Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. ¿Cómo Ucrania está engañando a Rusia para proteger sus proyectiles HIMARS? Ucrania ha estado utilizando una táctica clásica para engañar al ejército ruso construyendo unidades HIMARS falsas mientras Estados Unidos eleva esa treta a la tecnología del siglo XXI. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania está engañando a Rusia como los aliados engañaron a los nazis en la Segunda Mundial, construyendo vehículos falsos para confundir a los invasores y proteger su arma ofensiva más efectiva, las baterías de proyectiles HIMARS. El país cuenta con 16 unidades de estos sistemas de proyectiles de alta movilidad modelo M142 que son capaces de lanzar proyectiles guiados por GPS a 80 kilómetros de distancia con una precisión y poder destructor patentemente letales. Los expertos dicen que los HIMARS han parado la ofensiva rusa destrozando sus líneas logísticas y posiciones. Su efectividad ha sido tal de hecho que el ministro de defensa ruso Sergei ha fijado como prioridad absoluta la destrucción de estos vehículos. Desde la televisión rusa la desesperación ante el arma americana es palpable, con supuestos expertos advirtiendo con utilizar armas que no existen. A alto coste para Rusia, los rusos también afirman que han hackeado a los HIMARS introduciéndose en los sistemas de los camiones, algo que se ha demostrado falso porque es técnicamente imposible acceder a las computadoras de estas unidades de forma remota. Sin embargo, la afirmación rusa de que han destruido unidades HIMARS parece ser cierta, excepto que los HIMARS destruidos no son los verdaderos, sino máquinas hechas de madera, como explica John Hudson, corresponsal del Washington Post en Cube, en una exclusiva. De hecho, los rusos están tan confundidos que estos señuelos que dicen haber destruido más baterías de la que disponen los ucranianos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Para prohibir la compra de petróleo de Rusia y nuevamente Putin ha seguido tratando de encontrar nuevos mercados para el petróleo de Rusia. Esta pensamos que sería la manera más efectiva de coartar los ingresos de Putin. Esto incidiría en la situación de Rusia y en los precios mundiales. Pero, ¿qué tal en cuanto a medidas que pudiera tomar unilateralmente Estados Unidos para contrarrestar a Rusia? Nosotros ya anunciamos un tope en el precio del petróleo de Rusia. Esto va a ser muy efectivo. El viernes escucharemos más de cómo funcionaría esto y no somos solo nosotros. Esta es una alianza con el G7. Pensamos que esta va a ser una forma de afectar financieramente a Rusia y, como saben, también hemos tomado medidas ya que pensamos que ha tenido un efecto. Pero nuevamente, como he dicho, Rusia siempre está buscando otros mercados. Pensamos que esto va a ser efectivo. ¿Y qué tal China e India? ¿El presidente va a usar su posición para pedirle a China e India que dejen de comprar petróleo de Rusia? Hemos sido muy claros. No hay nada que añadir. Pensamos que el establecer de estos topes de precio será lo más efectivo. Los ministros de finanzas del G7 se reunirán el viernes para discutir esto y entonces tendremos más que les podremos comentar. ¿Se ha dicho que un acuerdo con Iran pudiera producirse en los próximos días? ¿Comparten ustedes ese punto de vista? Pronto tendremos una sinopsis sobre esto. El presidente habló con el primer ministro Lapid esta mañana para hablar de retos de seguridad regional, incluyendo las amenazas que representan Irán y sus colaboradores. El presidente agradeció la recepción que le dieron en Israel. Habló de los nexos entre nuestros países. También se comprometió a mantener la coordinación en distintas áreas. El presidente también enfatizó la importancia de concluir las negociaciones sobre fronteras marítimas entre Israel y el Líbano en las próximas semanas. En cuanto a la Unión Europea, también hemos dicho que no vamos a negociar públicamente en cuanto a los comentarios de Irán sobre la propuesta más reciente. Ellos presentaron su propuesta directamente. No vamos a ahondar en eso y vamos a negociar desde aquí sobre nuestra respuesta. En cuanto a los votantes, ¿cómo distingue el presidente a la gente ultramaga de las amenazas extremistas a la democracia y el votante republicano promedio? Yo no puedo hablar de votantes desde acá, pero debo decirlo para estar claros. El presidente ha sido muy claro en cuanto al liderazgo del ala maga de los republicanos. Ellos tienen su plataforma, es el ala extremista del partido republicano. La gente los escucha dentro del partido y su incitación a la violencia. Ellos son los que están tratando de arrebatar nuestros derechos, nuestras libertades y a eso es a lo que se refiere el presidente. Él ha sido muy claro denunciando esto y es decir que no podemos permitir que nuestra democracia sea atacada de esta manera. Ellos tienen una responsabilidad de responderle a sus electores. Para la gente que está en sus casas cuando el presidente hable de el alba de la nación y la amenaza a la democracia, no se refiere a estos individuos, se refiere a los líderes republicanos. Voy a ser muy clara, no son solo los líderes republicanos. Él está hablando de una parte considerable del partido. Él ha sido muy claro, como saben estuvo en Maryland, habló con el gobernador Larry Hogan y dice que es un republicano conservador que no cae en esa categoría. Y él fue muy claro al decir esto y al demostrarle respeto a estos republicanos que no son extremistas. Esto no es una generalización. Es un fenómeno que hemos venido observando desde 2017. Cuando el presidente escribió que si se tiene el apoyo a una figura autoritaria y se incita a la violencia o se quieren arrebatar las libertades, tenemos que decir algo al respecto y el presidente no se va a acuartar.